y hola que tal sean bienvenidos un día más a mi canal el día de hoy como ya pueden darse cuenta hemos completado el pase vamos a sacar a roberto carlos de igual manera vamos a hacer un pequeño pack opening para ver si tenemos suerte y aún logramos conseguir puntos cúspide que acaban de salir los jugadores así que espero les guste el vídeo like y una suscripción si no están suscritos al canal que es totalmente gratis y bueno vamos a ir por acá al pase y como pueden observar hemos terminado completamente el pase con las recompensas que dieron el día de hoy aún faltan siete días y nosotros lo completamos ya vamos a ir por el primer icono le damos continuar tenemos italiano mc tenemos al señor pirlo con 90 de ritmo 95 de tiro 105 de agilidad medio en defensa medio en ataque de grl 99 le damos continuar y ahora sí se viene se viene el icono de 103 de media así que le damos continuar brasileño lateral izquierdo tenemos tenemos a roberto carlos la verdad me hacía mucha mucha ilusión tenerlo ya que es un jugador que es sumamente bueno así que vamos a ir a mi plantilla vamos a cambiarlo de una vez vamos a ir por acá ponemos al icono ponemos al icono le damos en detalle 120 de ritmo 107 de defensa 116 de agilidad vamos a ir a los jugadores tenemos por acá a simicas le damos en detalle le damos en la flechita y vamos a subir a roberto carlos a 108 a 108 de media así que se viene la chetada para el equipo como ven 108 de media para roberto carlos tenemos por acá tenemos por acá el jugador con 148 de ritmo 126 de defensa 135 de pase 139 de agilidad 108 de agilidad 108 de media para roberto carlos si señor alto en ataque alto en defensa con su refuerzo de habilidad de reacciones que nos da lo mismo porque tenemos también nuestro lateral derecho brasileño con 148 de ritmo 125 de defensa estamos haciendo un verdadero equipazo con alto en ataque medio en defensa y bueno para seguir con el video vamos a ir al evento de rivalidades vamos a ir por acá al apartado principal vamos a ir a las ofertas vamos a hacer un par de giros por acá necesitamos un extremo derecho vamos a ver si tenemos la suerte que nos salga ese rodrigo de 102 de media así que vamos a ir con el primer sobre tenemos el sobre por acá y lo abrimos en 3 2 1 y tenemos refuerzos de habilidad va a ser muy difícil que nos salga ese rodrigo pero vamos a confiar así que lo abrimos en 3 2 1 tenemos 3 jugadores 3 jugadores vamos a ver si nos sale algún jugador y lo abrimos en 3 2 1 tenemos 500 mil monedas que nos vienen bien nos vienen bien las moneditas vaya mala suerte no nos ha salido vamos a ir al siguiente apartado vamos aquí al traspaso de saque inicial y por acá por acá tenemos aproximadamente 1800 puntos vamos a ir a hacer un pequeño pack opening para ver si tenemos suerte y nos sale algún jugador ya que nos ayudaría mucho con los 50 puntos cúspide así que vamos con el primer sobre que ya lo tenemos por acá y lo abrimos en 3 2 1 y tenemos tenemos refuerzos tenemos refuerzos creo que va a ser muy complicado que nos salga algún jugador pero vamos con toda la confianza así que lo abrimos en 3 2 1 nuevamente refuerzos nuevamente vamos a ir con el tercer sobre para ver si tenemos suerte y nos sale el jugador le damos en 3 2 1 no puede ser tenemos nuevamente refuerzos aquí si no importa no importa mucho que nos salga el 89 por favor te lo pido que nos salga el 89 lo que nos interesa son los puntos cúspide así que lo abrimos en 3 2 1 tenemos 75 mil monedas que nos vienen bien para la billetera vamos a ir con el siguiente sobre tenemos el sobre por acá y lo abrimos en 3 2 1 no no me lo da no me lo da no me lo da solamente nos faltan dos sobres para ver si tenemos suerte le damos al siguiente sobre y le damos en 3 2 1 nuevamente refuerzos de habilidad refuerzos de habilidad vamos a ir con el último sobre lo tenemos por acá y lo abrimos en 3 2 1 no me lo dio no me lo dio vaya estafa pero bueno vamos a ir por acá y tenemos un jugador de más de 89 de media así que vamos a ver de quién se trata le damos continuar y tenemos al señor mario gotze de grl 98 que la verdad no está nada mal también tenemos 250 mil monedas más y como pueden observar también salieron los jugadores de cúspide nosotros tenemos 2500 puntos en otro vídeo vamos a ir a ver a quién sacamos de acá y bueno este ha sido el pequeño vídeo del día de hoy espero les haya gustado like y una suscripción si no están suscritos al canal que es totalmente gratis sin más nos vemos en el siguiente vídeo